Ví un carabinero, el cual me vio y me disparó. Y levantó el arma, la cargó y disparó. Me acuerdo que me pegaron con una luma de madera. Abren la puerta y uno tira el perdigón. Me vio y me apuntó y me disparó. Es como que estaban disparándome a mí por ser mapuche. Sentí eso. Y en eso que quedó solo, empiezan a tirar la quimógena y se empiezan a tirar los disparos de los perdigones, los escopetazos, todas esas cosas. Y ya nos parábamos, la gente corriendo, igual porque había harta gente adulta, niños chicos, personas de edad, y hartos niños chicos, igual, pues así que empezaron a correrse, a irse. Y ya, entre la grimógena aquí, la grimógena acá, me escondo en una palmera, una palmera, me acuerdo. Tenían como tres palmeras juntas y ahí me escondí en una palmera. Y habría estado unos cinco o siete segundos atrás de la palmera y me asomo así, me acaso un poquito, me asomo y siento un resorte. Siento un resorte, pero así fuerte, así como un ching, pero bien fuerte. Y ahí quedé, bueno, quedé aturdido, aturdido, me acuerdo que me caía al suelo y me tocaba el ojo, aquí me tocaba así, me veía, me veía sangre, pero veía poco y estaba dormido, estaba pero como anestesiado. Y me agarró un joven, un joven que nunca más lo volví a ver, tampoco lo había visto, no sé quién es tampoco. Me agarró un joven y me dijo, me ayudó a correr, me dijo, mucha, hermano, ¿qué te pasó? Y ahí le expliqué, le mostré el ojo, lo tenía con sangre y empezamos a correr. No sabía que era la grimógena, no conocía que era la grimógena y molestaban los ojos, me picaban. Y como soy amática, mi papá me sacó de ahí y mi hermano se tiró al piso porque como autista le molestaba y no sabía qué pasó. Me di vuelta mirando hacia el edificio, que no recuerdo cómo se está en el nombre, y sentí un líquido aquí, en la parte donde me llegó el balín. Y de repente me toqué, vi rojo, mi mamá miraba, mi hermano asustado, gritaba. Mi mamá trataba de aguasar la calma para que mi hermano no se asustara. Me llama por teléfono porque ya habían llegado a la manifestación. Y en ese momento en que veo la llamada, vienen entrando las fuerzas especiales, corriendo. Y yo me puse a correr porque no quería que me atraparan. Y en lo que me pongo a correr, miro hacia atrás y entre los disparos, una lagrimógena sale entre los árboles y me golpea el ojo izquierdo. Y empezó a llegar gente, me rodearon y me dijeron, tenemos que sacarlo de aquí, tenemos que sacarlo de aquí. Porque venían corriendo las fuerzas especiales y seguían disparando. En ningún momento de salón de disparar, ni perdizones ni la lagrimógena. Y la verdad se sentía como un campo de guerra. Carabinero está en toda una esquina, entonces veo que se abren unos escudos y veo la pura chispa. Un puro, como se puede decir, como un tipo fuego, una pequeña chispa. Entonces yo como que lo vi de cierto segundo, lo vi así y me impactó en la cara. Me impactó en la cara, entonces yo, a mí en ese momento se me alejó el sonido. Yo visualmente con mi otro ojo quedé consciente y de la nada así cuando me llegó el perdido, me empezó a oscurecer todo. Me iba en zigzag por los árboles, de repente el retene acelera y se me cruza al frente y ahí yo me tiro al suelo. Y digo que tengo 15 años en ese momento y tenía un hijo. Y de ahí se me tiraron como cuatro carabineros encima a pegarme, lumazo porque había ocurrido y todas esas cosas. Me acuerdo que me pegaron con una luma de madera. Y de ahí fue donde caí al piso y que como, no sé, que no cao, como que me borré. Me borré y después me caí al piso y me siguió pegando en la cabeza, en la espalda, en la cara, con la misma luma de madera. Cuando me iban cargando, yo dije, me desmayé en mi cabeza. Yo había pensado que me había desmayado y que por eso me cargaba. Pero todo estaba muy confuso y mis ojos daban vueltas y no lograba ni enfocar nada. O sea, no me lograba concentrar en una parte del camino o del cielo, no sé. Y todo estaba un software rugido y cosas así, porque me había llegado la lacrimógena. Lo que más me impactó, sin yo saber nada de lo que me había pasado, los médicos, los que me estaban atendiendo en la plaza, me decían, lo vamos a perder, está perdiendo, o sea, sangre, cosas así. Entonces yo, yo en mi subvencente, dije, ¿qué chucha me pasó? Así como que no lograba señalar que me estaban diciendo como ese diálogo ya logo de película. Yo, bueno, en ese momento yo seguía intentando irme a la casa, iba con mi mochila, mis cuadernos. En ese momento me encerraron entre dos patrullas. Yo una por delante que me tapó la pasada. Intenté devolverme y ahí fue cuando llegó la otra camioneta. Cuando me di vuelta de nuevo, para intentar arrancar de ahí, porque sabía que iba a pasar algo, intenté irme por detrás del primer camioneta, por la parte de atrás. Y cuando llegué a la esquina de esa camioneta, vi un carabinero, el cual me vio y me disparó. Me preguntó mi nombre, no dijo nada, solo me disparó. Bueno, al momento en el que me dispararon, normalmente caí, estuve un buen rato en el suelo gritando. Ahí fue cuando los carabineros me tomaron de los brazos y me llevaron dos níos. Me dispararon en la pierna, no estaba haciendo nada. Absolutamente nada. Venía del liceo, los pacos me pararon, me pusieron a escopetarse en la pierna. Ya pasadas las doce, llega un carro de carabinero, un zorrillo. Lleva un zorrillo y se bajan dos efectivos de fuerzas especiales o COP, ahora que se llaman. Y se baja uno con una escopeta de lacrimógena y otro con una escopeta de partígones. Bueno, así al segundo que se bajan empiezan a disparar lacrimógena a diestra y siniestra. Y yo estaba conversando con unos amigos en ese momento y me escondo detrás de un árbol. No alcanzo a correr así, como hacia arriba, a subir al block, o correr así hacia mi casa, que estaba a menos de una cuadra. Entonces me escondo detrás de un árbol. En eso que trato de salir del árbol y correr y me llegan siete perdigones. Me llegan seis en el cuerpo y me llega uno en el ojo izquierdo. Hacía menos de... como entre diez metros de distancia habrá sido donde estaba el Paco y donde estaba yo. En ese momento que nos quedamos solos suena un disparo e instantáneamente mi brazo ya estaba hacia atrás. Estaba como así. De la fuerza con la que llevo la lacrimógena. Yo no cachaba muy bien lo que pasó hasta que empezó a salir el gas. Porque yo pensé que... Sé, me había llegado un... Alguien pasó a llevarme o algo así, pero después vi que empezó a salir el gas. Vi mi brazo y la lacrimógena estaba incrustada. Estaba pegada, incrustada y seguía saliendo humo. El humo salía directo de mi cama. O sea, de mi cama. El gas, perdón. Yo en ese momento me asusté demasiado y empecé a gritar por... Empecé a gritar por el miedo, por el asombro que tenía. Pasó la camión... Como un autobús grande de... Donde... Las Fuerzas Especiales. Y... Todos nos pusimos contra la pared. Y... Ahí iba pasando, pero ahí no había ni gente. Como... Era yo y uno... Como tres más. Y... En eso... Abren la puerta y uno tira el perdigón. Que eran como... De tres metros. Más no era. Y... En eso rebota y me choca a mí. Ir caminando por una calle normal y que venga alguien y dispare de la nada. Igual es... Es fome. Y traumate porque... O sea... A mí en estos momentos me da rabia pero seguramente ha sido alguien más chico. Que igual le ha pasado a personas más chicas que yo. Después les da miedo hasta salir a la calle. Al menos para mí fue como tan extraño que ese momento no lo puedo recortar bien con claridad más que lo que me pasó a mí. Pero... Muchas niñas como la Cata la que estaba conmigo cuando vio que sacó el arma se puso a correr. Entonces a ella le llegó de espalda el impacto. Pero a mí me llegó de frente porque reaccioné... mucho más lento. Porque ella vio cuando él la estaba sacando. Yo la vi cuando ya lo estaba apuntando. Hasta el día de hoy no me lo creo porque fue como impresionante de que yo me acerqué y lo vi levantando como el arma de perdigones. Escuché como la cargaba y me di vuelta. Pero todo fue muy rápido. Así muy rápido. Somos estudiantes. Éramos niñas chicas. Ellos eran adultos con capacitación con una profesión. Entonces no hay una comparación justa. No hay como un equilibrio sobre la reacción que tuvieron hacia nosotras. Súper fuerte. En realidad no era como que se dieran un tiempo sino como que era como un cuadrón de fusilamiento. De hecho están los videos en que disparan 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 la gente corre y era mucha gente se empezó a disuadir y fue un escenario un escenario muy muy trágico muy trágico. Gracias. Gracias. Me gustaría que hartas personas que también le pasaron cosas similares lo vean así como una nueva oportunidad de ver las cosas diferentes de otra manera ¿me entiendes? De saber aprovechar las oportunidades. Las oportunidades porque la vida así se le puede irse. No sé realmente si todos los que sufrieron tortura como yo los que sufrieron un abuso los que dañaron psicológica o físicamente estarán en la misma situación que yo pero si el caso es así lo que me gustaría sería que que pudieran vivir tranquilos en realidad que pudieran seguir su vida normalmente sin sin cargar un peso tan fuerte como este una intranquilidad que no no se calma en realidad tengo un altas emociones igual encontradas tengo rabia pena sensación corporal me me da nervio me cuesta hablar de la situación que me pasó me cuesta todavía me cuesta asimilar que yo perdí la vista de un ojo o sea igual me da rabia porque se ensañó conmigo pegándome me pegó igual hartas veces reiteradas veces en la cara y yo como caí como muerto y me siguió pegando yo tenía un pensamiento muy bueno sobre la institución y desactuar porque yo veía que era así porque a mí me lo pintaron que era así pero mi experiencia posiblemente fue totalmente errónea entonces más que nada eso desilusión tristeza y rabia este es el famoso actor policial de chile y atacando a niño yo en ese tiempo tenía 16 años no se respeta ningún protocolo el derecho a manifestarse se reprime en cada ocasión para algunos para otros no y me daba rabia eso me daba rabia la justicia con la que carabinero actuaba y no dejaba realizar nuestro derecho a manifestar aún tengo secuelas de lo que pasó tampoco puedo estar tranquilo si veo una oficial cerca porque a pesar de que es un tema bastante fuerte que no cualquier persona podría aguantarlo soportar todo lo que yo viví el tema de que haya sido un carabinero muy influyente en el tema porque yo realmente yo ya no me siento seguro en la calle mucho menos si tengo un carabinero cerca entonces igual es súper fuerte la palabra pero desde mi punto de vista es algo que puede venir tal vez desde el maltrato oralmente o desde golpes en una comisaría o golpes en plena calle hasta la muerte de compañeros que se están manifestando yo quiero yo quiero que haya que se encuentra el responsable que deba de pagar como debe pagar el responsable y que haya y que se haya que haya verdad que las futuras generaciones sepan lo que se vivió el 18 de octubre que no manipulen la historia sigo sacando la historia de la escuela para mí pensar que se haga justicia no para mí solamente que se haga justicia para todos los afectados para todos los afectados de trauma ocular que se haga justicia porque uno no no fue como dicen todos que uno va a hacer desmanes a hacer desorden en la vida pública uno va a luchar por lo justo no más va va por un por un Chile más digno y más justo entonces igual de que no estén reprimiendo con con perdigones con bombas lacrimógenas igual que se haga justicia contra todo eso no más lo que el estado ha dicho no es la verdad los balines de goma se usan no en hechos violentos no como reacción activa sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial lamento profundamente que el estado de mi país se permita sostener hasta esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy día niños niñas y adolescentes en Chile están viviendo menos me parece razonable que el estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los derechos humanos de todas las víctimas que en nuestro caso igual que en el INDH tienen nombre y apellido caras y rostros algunas lesionadas otros rostros no lesionados pero sí en su cuerpo y sin duda también en su alma y lamento lamento también la exposición que esta delegación hace al presidente Piñera ante un organismo internacional al sostener información que no se condice con la realidad también que no se condice con la realidad para una bandida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.